¡Haz terminado! La banda de metal más insaciable de la zona sur sigue arrasando en las redes sociales porque... Tenemos 131 seguidores en Twitter. La topadora del metal no se detiene y seguimos sumando adeptos minuto a minuto. Sin embargo, hay algo que no entendemos. El sábado pasado, en Alvaritos Bar, éramos cinco otra vez. No pudimos cubrir ni el flete. 131 seguidores en Twitter. Si venía a la mitad, detonábamos Alvaritos, pero eso no pasó. Si tanto les gustamos como para seguirnos en Twitter, ¿dónde estaban? Vos, arroba Lucho Juan, que te haces tanto el rockero en tu avatar, ¿por qué no viniste? Y vos, arroba Piru guión bajo CFH, mucha calavera pero el sábado nos soltaste la mano. Antes que empiecen a tuitear sus disculpas, les damos una nueva chance. Este sábado, Asternoff descarga su furia metalera en la casona Nobil Paddle Club. En Herli, hagamos de esto una fiesta del metal. Al tuitero, amigo, no nos obligues a bloquearte por bronca. ¿Escuchaste arroba Matías Kukak? Estás en la cuerda floja. Asternoff.